Buenos días, y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy os saludo desde casa, es sábado, y os saludo desde aquí porque vamos a intentar, intentar porque no tenemos hora, hacernos un tatu. Ya sabéis que, bueno, si no sabéis os lo cuento, que cuando nos vamos a un, o sea, nos estamos viviendo en un sitio nuevo, nos vamos, nos tatuamos algo del sitio, aún no nos vamos de aquí, pero bueno, tengo el tulipán por Budapest, el oso por Transilvania, y ahora nos vamos a tatuar algo de esto, gracia. Entonces estaba muy indecisa porque yo quería tatuarme al principio a Platón porque Platón es mi filósofo favorito desde hace, desde que iba al instituto, es mi filósofo favorito, lo adoro, pero siento que ahora mismo no tengo muchas ganas de tatuarme a Platón, entonces, pues no. Entonces quería tatuarme algo de la mitología griega, pero sí que es verdad que no quería tatuarme algo feo, o sea, me refiero, una historia fea, quería tatuarme algún día o algo, pero no había ninguno con él que me sintiese identificada o que sintiese que me encantaba, pero al final, después de mucho pensar y tal, he encontrado algo que sí que me gusta un montón, y lo vais a ver cuando me lo haga. Bueno, pues hemos llegado a la monta del tatu, y en el sitio que tenía apuntado, me lo querían hacer como súper grande, y solo me decía, ¿de todo el brazo? En plan, y yo, no. Entonces creo que miraremos por el sitio, y ahora me se venía a comer. Tenemos aquí patatillas, creo que estáis sucios. Patatillas, albóndigas, faga, wine lips. Bueno, hace un montón de calor hoy, es diciéndome, ¡ay, no hace calor! Bueno, pues otra vez lo mismo que nos tienen que hacer el tatu grande. Y claro, yo, o sea, me quieren que me hagan mi anorizontal, y yo no quiero en vertical. Entonces, a mí no me convence que sea anorizontal, pero es que no me quiero tratar otra cosa, porque lo deía, lo deía erosida, y sí que, me gusta un montón. Entonces, no sé. No sé qué hacer, estoy confundida. Bueno, mientras estamos mirando los tatus, estamos veniendo a tomar algo, y esto es un tempay. Muy bonito. Bueno, pues nada, hoy no nos lo hacemos el tatu, porque está lleno. Pero bueno, lo hacemos mejor del depósito, y nos lo hacemos mañana. Yo quería hacérmelo, hoy ha venido bien y me ha dado. Bueno, pasamos a ver nuestro tatu. Característica que se me ve el culo. Y ahora nos vamos a un jumbo, que es una tienda que ahí venden como un poco de todo. Aquí, a dar una vueltecilla. Ay, me hace un calorón. Bueno, ya estamos aquí, en el jumbo. A ver qué tal este. Mirad, hemos salido del jumbo. Y ahí está yo, y un gatito buenísimo. ¿Nos ayudan? 50 euros, qué tontería. En mi defensa diré que yo no he comprado nada, ¿eh? Yo soy todo tonterías de él. Bueno, ya estamos en casa, y lo que os decía del tatuaje, que la cosa es que, pequeño, dice que no nos lo podemos hacer, porque como las líneas se expanden, o sea, cuando ya llevas un tiempo con el tatuaje hecho, la línea se expande, entonces para que quede bien y no quede como emborronado, pues que tiene que ser un poco más grande. Así que nada, va a ser el tatuaje un poquito más grande de lo que tenía pensado, pero bueno, yo la verdad es que no quería, quería seguir en este brazo, pero tengo que empezar en el otro brazo, así que el otro brazo tengo un tatuaje, pero pues nada. Estamos aquí, ya es por la noche, son las nueve, estamos aquí con un generador de imágenes, a ver si encontramos algo para él, y todo lo que nos sale, hemos pagado 7 euros, bueno, 6, ¿no? 6. Todo lo que nos sale es como si fuera japonés, bueno, ahora no, vamos a ver, a ver qué has puesto, a ver, el cuerpo de Zeus ha puesto. Estáis sucios, por cierto, os tengo que limpiar, pero yo no quiero que os perdáis esto. Vamos a ver qué se lo pone. Buenos días, Domingo Dominguito por aquí, y nos vamos a hacer el tatu, a ver si hoy sí, hay suerte. Bueno, ya estamos aquí, con de los tatu, ¿qué te quieres hacer, Ruthie? A ver. Bueno, vamos a tener una bajada, una noche a ti. Bueno, ya lo he hecho, ahora se va a hacer el suyo, que no sabe si sale un trago de color. Apolo. Apolo 2. Ahora, ya tenemos el tatuaje de Galicia, bueno, tú no, aún te puedes echar para atrás, que ya tenemos el tatuaje de Galicia, pero tú no. Bueno, Buti, ¿qué tal tu tatu? A ver, enseñalo. A ver, que está. Bueno, ahí hay un poco sangre. Te ha doliado lo azul, pero el azul se ve bien, ¿no? Sí. Estás contento con el tatu, ¿qué nota le das? Un 9. Mamma mía. Bueno, ahora hemos venido a comer a un sitio que vinimos el otro día, de hamburguesas, y hemos cogido chicken strips. ¡Niam, niam! Bueno, yo he cogido hamburguesita de hamburguesita de la normal. Yo la he cogido, pasta con el bollo. ¡Niam, niam! Bueno, ya hemos salido, ahora vamos a dar una vuelta, y hace calorcito. Tenemos que ir a la farmacia a comprar la crema, que no la tenemos, porque nuestro último de todo a nuestro brazo, de eso ya hace, desde febrero. Así que, no te sé, a mirar, pero. Tienes pegados, poño. Mirad como un gorro, cual es cuanto mal. Bueno, hemos venido a tomar algo aquí, al sitio de las florecitas, y me he cogido un pink latte. Alfredo, Alfredo Pink latte, y el un colbrio que le viene en esta botellita. Bonísimo. Bueno, me he quitado el plastiquito, estaba un poco azulado, o sea, de la tinta. Lo he lavado, eh, pero bueno, se tiene que quitar, porque estaba con el plastiquito. Pero mirad que guay. Es que estábamos, perdón, Mimi, estábamos a 40 grados. Entonces, hace un poco de calor, y estaba mi tetuaje un poco sufriendo con el plastiquito, pero bueno. Bueno, os va a enseñar su tetuaje, a ver. Es Apolo. Lo que pasa es que el azul, bueno, es que ahora te rechazará, se quitará muchísima tinta, ¿sabes? Te caerá un azul, y se tendrá que repasar más adelante cuando ocurre, pero bueno. Ha estado muy guay. Buenos días. Ya es la semana siguiente, y creo que no es la hora del final del vídeo. Bueno, pues ya llegamos a casa y todo eso. Y ya es la semana siguiente, y estamos al sábado siguiente, y nos vamos al zoo. Vale, para llegar al zoo de Atenas es un caos. O sea, lo hablamos de una vez. Y es un caos, porque, o sea, para llegar tienes que coger como 800 transportes, y tardas como dos horas. Desde nuestra casa tardas dos horas para llegar. O sea, tienes que coger 800 transportes, y casi que al final tienes que coger taxi sí o sí. Entonces vamos a ir al taxi, que es carísimo, por cierto, en taxi. Hasta el zoo, porque eso es media hora, pero tienes que coger autopista y todo eso. Es un poco caro, creo que cuesta como 35-40 euros cuando lleguemos ahí. Os digo exactamente cuánto nos ha costado. Y es un poco caro, pero bueno, ahí vamos al zoo, porque tienen lemures y son mi enemas favoritos, y ya es la última vez que vamos al zoo de aquí. Bueno, ya hemos llegado al zoo. Aquí tenéis los precios. Y aquí está, cuesta 21 euros, o sea, para estos no es. Bueno, llegar hasta el zoo, entonces aquí, nos ha costado 38, pero el tío que nos ha cobrado de más, porque en el taxímetro ponía 29 o así, y nos ha cobrado de más, estamos reclamando. Nunca reclamamos, pero es que encima nos ha preguntado cuánto te pone, y nos ha cobrado eso. Oye, 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 oye. Mirad, aquí están las tortugas. Qué bonitas son. Ni puedes pagar 50 céntimos. Y les das de comer. Y están todas ahí, desesperadas, porque piensan que les vas a dar a tu comer, mira. Ay, que no veis con mi sombra. Todas desesperadas. O la pinza de perro. Sí. Dale, dale tú, a mí me da cosa. Mira, 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 mira. No sé cómo lo andas. Pues sí, está tan desesperado, mira. Ay, 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 la revolución, a ver yo. A ver, la revolución de las tortugas, ¿eh? Mira, 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 cómo vuelve, ¿has visto? Mira, 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 eh. Las tortugas. Mira, si te voy a tirar las tortugas, te voy a robar un poco más de comida. Ayuda. Espera, ¿eh? Y enfocas las tortugas, ¿eh? Mira, 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 mira a todas, mira a todas, mira a todas, mira a todas. Desesperadas. Ay, mirad, qué bonito. Ay, qué bonito. que bonito hola guapísimo ay que bonito estamos aquí donde las cabras mirad mirad y a ver mira 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 como se acercan ay que miren las demás mira miren todas mira mira como vienen ay ay no lo veo desde aquí ay que se están peleando ay hay una bebé esa cabra la han vestido con los cuernos bote el agua la han vestido con los cuernos ay que bonita ay que bonita uy coño ay que le gusta que bonitas las cabras me encantan vamos a entrar a la próxima y están ahí todas esperando a sus víctimas ay mira a ver que son chinch cobayas ¿no? sí ay que bonitas mirad todas ahí vigila que se te escapa la cabra venga dales de comer yo no quiero visto lo agresivas que son cuando ven la comida yo creo que sí mira mira acércate mueved un poco eso y vendrán todas ay hay una ahí tomando leche están todas en la sombra están uy que he pisado están todas en la sombra ya vienen eh ya vienen mira ya saben ya saben mira 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 esa mira esa comiendo de ahí mira mirad estos que bonitos tienen las rayas en las patas tienen rayas en las patas que bonitos son son como burros caballo cebra bueno tienen cara burro pero parecen una cebra pero que bonito madre mía que bonito que eres mirad que bonito que chulísimo ¿de dónde es? bueno son las dos y hemos venido a comer es que hemos venido tarde hoy y hace un calor o sea no hay ni gente pero bueno aquí estamos a pasar calor bueno mira le hemos pedido nuggets le he pedido una hamburguesa y patatas y las dos fantas o sea 16 euros 50 nos ha costado ¿qué soy? ¿qué soy? ¿qué soy? ¿qué soy? ¿qué soy? porque yo voy a ser pinguinita mirad los pinguinos qué bonitos hace un calor esto se está rascando ay quién se bañase ahora pinguinitos bonitos ay qué bonito lo bueno del calor este que hace tan heavy es que literalmente casi no hay nadie en el top vamos a la zona de los lemurs a ver si hay gente ¿veis? es que todo es esplendor con sol mucho mucho calor mirad los cervatillos qué bonitos son mirad qué bonitos están aquí en la sombra los bonitos mirad qué bonitos son en la sombrita mirad qué tortuga más grande es enorme hola bonita he cogido una botella de agua porque no venden agua en ninguna más entonces estábamos sedientos y él se ha cogido un granito de fresa me hace gracia porque el cartel está en español mirad la capibara me encantan qué bonita es mirad qué bonito el pájaro aquí hay un montón de pájaros es una zona abierta que puedes pasar andando pero mirad qué bonito mirad qué bonito es no sé qué llama pero bueno hay más se están llamando aquí como un familiar ay mira aquí sombra ay qué bonito hola bonito a ver posa con el lémur el lémur no quiere posar contigo bueno bueno es que es hora de comer desesperados 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 mirad cuántos lémur hay bueno ya se han hecho amigos el lémur mira qué contento está de tener lémur mirad qué postura él conduciendo un todoterreno con un león ya ha pillado si tú cambia la marcha tú cambia la marcha bueno aquí con un lémur es un bebé es un bebé con un lémur el dueño de los lémurcillos es que tú tú le quedas bien a los niños tú le quedas bien a los lémur no sé o sea había un montón de lémur pero no me llaman a mi lado estos niños han venido a mi mira cómo se limpia la patita es bonito es tan bonito sí ya sé que me huele la mano a este pero porque le he dado a las tortugas de comer están aquí de comunicación pero qué amor es a ver amiga qué está pasando es que no me entero ¿eh? ya está ya se acabará con la calle tú también te quieres sentar aquí claro eres muy guapa ¿eh? sí eres muy muy guapa a ver si lo vuelve a hacer ay qué bonito ves cómo te hace eso la de comunicación de los lémurcillos bueno estamos aquí a ver si es que hace te hace de paro ay la mía se ha tumbado ya somos best friends mirad que se ha tumbado que buena cómo está ¿eh? aquí tumba bueno repentinamente nos hemos vuelto los usadores de los lémures tenemos un montón o sea tenemos un montón y tenemos lémures y tenemos lémures también alrededor corriendo no entiendo nada ay buti que se pelean los pies a ver si me van a morder es todo es todo y él ha abandonado su mochila ahí uy mira el carro mira el bebé ahí las miéndoles ay mira no entiendo creo que tenemos a las ay creo que tenemos a las hembras o algo porque tenemos todos los bebés aquí quiero quitar la mano amigo te sale muy guapo ¿eh? sí ¿sabes? ay ay uchi uchi dice que vas a matar a mi hijo probablemente no dejan a los pequeños solos siempre van y esto ya se ha hecho aquí ves bien yo no amigo bueno ya está siendo susurrado de lémures otra vez mirad que pata más grande tiene este es enorme mirad enorme la pata es que mirad que bonitos son y que no sabéis mirad que dentesitos tienen ahí abajo son buenísimos bueno pues ya son casi las 8 y ya nos vamos a ir los lémures mirad mirad hay un montón de ganas de un peluche de un lémur con chocolate bueno ¿qué tal te las pasan en el zoo? un 8 de 10 ¿solo 8? a ver por el calor ha hecho mucho calor mucho calor sí quito el calor un 9 de 10 antes y estabas con las cámaras ahí entretenidas ¿eh? ¿y tú con los lémures? anda y tú no yo también ah te estabas gozando la icara del lémure ¿y tú? ya no estamos hablando de mí estamos hablando de ti sí os voy a enseñar nuestra diversión son las las 2 de la mañana nuestra diversión de bastantes días la gente haciendo simulacros del carnet de conducir estamos viendo una gente buenos días o mejor dicho buenas tardes es domingo domingo para aquí y hoy nos queda en casa por la mañana y ahora vamos a salir por la tarde y nos vamos a hacer una cosa que es bueno un juego de atrapar al asesino estará bien como una obra bueno pero mini obra no sé vamos a ver qué tal qué tal todo es en inglés así que estoy un poco una nerviosa pero a ver si me entero porque yo el inglés depende a ver me entero a veces o sea dependiendo de quién hable inglés entiendo no entiendo por ejemplo fuimos a ver Barbie en inglés y a Margot Robbie lo entendía pero al director de Mattel en la peli no lo entendía muy bien entonces depende de quién hable pues entiendo mejor o lo entiendo peor así que pero bueno yo creo que me enteraré así que allá vamos y este es mi outfit con la camiseta de la sirmita aquí no me ha manchado el pelo buenísimo bueno ya estamos aquí esperando creo que tenemos que subir arriba pero de momento estamos en una sala que supuestamente era condicionado pero es de un calor ¿a que sí? sí la entrada de cauquil calimachos 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 yo mate calimachos ala ya está ya hemos adivinado mira el aquí es que se ve bien el atardecer se ve chulísimo bueno estamos dando una vuelta después de salir de la cosa esta nos contamos qué tal bueno pues ahora nos hemos sentado bueno me he grabado a mí porque si no no puedo nos hemos sentado a cenar y la obra ha estado ha estado bien ha durado una horita un poco o de 10 minutos o así y está en una zotea que se ve en Acrópolis que son las imágenes que os he dejado y ha estado bien teníamos que adivinar era el mismo actor que hacía todos los papeles y teníamos que nos ha dado como una cosa nos ha dado como tarjetitas para que preguntásemos y así para amenizar porque si no no sabríamos ni por dónde empezar las preguntas ¿no? y luego podemos preguntar lo que quisiéramos y teníamos que adivinar él que no era el asesino y si lo adivinábamos nos daba un billete de ese 7000 moneda del juego y pues eso y hemos ganado hemos adivinado quién era todo el grupo porque ya no se fue el grupo y hemos adivinado todos así que muy bien ¿qué te ha parecido? muy bien ¿qué nota le das? bastante entretenido un 8 de 10 sí porque él ha salido cuenta que ha salido así salí bueno salí porque me cogieron de voluntario que no se explica nada pues el tío dijo dos voluntarios y los sacó de voluntario y tuvo que fingir que era el asesino y bueno realmente porque el asesino era el asesino entonces fuéramos a los dos chicos bueno y tuvo que fingir que era el hay que hay un chico ahí coño no lo quiero sacar hay que decir que era el asesino y nada salió ahí y he estado bien la verdad las vistas súper bien además hemos visto el atardecer así que las vistas están súper bien y nada he estado muy bien bueno hemos tenido a cenar y vamos a compartir unos baos de lampito y unos lipos y me he cogido un sex on the beach y en una cervecita ñam ñam bueno ya estamos en casa desde esta súper posición os voy a decir que la hora ha estado muy guay que os la dejo en la cajita de comentarios en la cajita de descripción perdón como se llama la hora y tal que el inglés es que tenéis que saber o sea a ver yo mi inglés es hablar espachurra porque es que yo o sea me da como mucha vergüenza hablarlo entonces tengo mucha miedo a equivocarme y decir tonterías no tonterías pero hablar mal muy mal y me cuesta bastante hablarlo entonces entenderlo entiendo bastante bien a ver no entiendo exactamente todo también os lo voy a decir pero sí que lo entiendo bastante bien el inglés no entiendo perfecto a menos de me cuesta no hablo perfecto ni nada así pero bueno si entendéis bastante inglés bastante normal es un poco una cosa exagerada ni tampoco muy poco de no entiendo nada una cosa normal o sea podéis ver vídeos y entenderlos y tal o sea a lo mejor no entendéis palabra por palabra lo que está diciendo un vídeo pero si entendéis lo que está contando y tal si podéis hacer eso pues podréis verla perfectamente y hablar pues sí que es verdad que teníamos que leer preguntas no le di mucha complicación eso y luego podíamos preguntar cosas es verdad que yo le dije a mi marido en plan pregunta tú esto porque aunque sé decirlo me daba vergüenza porque todos los demás eran británicos entonces me da un poco de vergoncilla en plan no van a pensar que aquí no sabía hablar inglés ya no sabía hablar inglés pero bueno me da un poquito de vergoncilla y y y y y y y